Como un caballo me decían y quien sabe qué me decían. O ya sea me rozongaban igual. Mi mamá me llevaba llorando, me llevaba a la escuela, me acuerdo. Pues ella no caminó lejos, nomás a prorrastrar y a ayudarle y a cargarlo y así. Ella no quería ir porque me burlaban de mí los compañeros. Que ahorita ya son señoras, ahora ya tienen sus hijos también. Hoy me toco moler el chile del molcajete. Estoy ayudando a doña Guadalupe. Hace 3 años empezo a dar espacios, pero no bien, se cae y lo dejo parado, se cae. Pues no sentía mal y no quería que me decían eso. Sentía que, que porque caminaba así, luego me quedaban viendo y decía no, ya no quiere ir a la escuela, mejor quedar en casa. Pues no lo podía decir, la siento mucho. No, no quiere decir esto, ella se pone a veces triste porque dice que cuando se muere me deja el celular. Ya al recordarlo se siento mucho. Por eso le digo no, yo voy a estar bien también. Música Si yo lloraba bastante, yo si lloraba bastante hasta ahorita, de grande a veces me pongo a llorar de muchas cosas. Que es lo que más te causa dolor? Eh, pues a veces me pongo triste porque yo así ando, ando así, no caminaba bien. Y yo quería salir también adelante como una persona nomás, pero ya no pude. Y quería salir así como una persona nomás. Doña Guadalupe, pero no queremos que se nos ponga triste, sabemos que es una situación muy dolorosa y usted como mamá, pues hizo todo lo posible por sacar adelante a su hija, verdad? A pesar de las adversidades que enfrentó y lamentablemente pues no se pudo hacer más. Cuando yo caminaba estaba chica, pensaba que yo estaba bien normal, pero no era cierto y después me di cuenta que yo no caminaba bien. Si tú pudieras caminar bien, Maritza, que harías a donde fueras? Pues, yo pienso que no estuviera aquí, estuviera también por ahí. Porque quería seguir estudiando aunque estaba así. Yo le decía a mi papá, mandame, voy a ir también a la escuela hasta allá, le digo que la segunda, ya no sé. Pero también igual mi papá ya no quiso porque yo no pude caminar bien. Sí, pero como a cualquier madrecita pues le duele, no, el recordar eso cuando Maritza era pequeñita y todo lo que batalló la abuelita Guadalupe. Aquí están tus fogones con pura leña. ¿Qué tienen para comer Maritza? Pues ahorita tenemos este frijol así. ¿Qué te hace falta en tu cocina? Ahorita no es aceite, me hace falta azúcar, café, es lo que no tengo. Acabo de ir a la tienda para comprarle algunas cosas para su cocina, para apoyar a ustedes y que tengan algunos alimentos que son necesarios abuelita. Aquí le voy a poner en la mesa las cosas que fuimos a comprar, para ustedes. Ahorita no es contentos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que atentaron a traer sus cosas. Para mí es mucho. Muchas gracias a Inventoral por su regalo que me trajeron. Ya teníamos miedo. Dije quién era, quién es. Dije yo pues me quedé bien para ahí. ¿Qué dijiste? ¿Quién será ese muchacho? Me da miedo. Andamos apoyando a las familias que lo necesiten. Y mire que me da gusto llegar aquí a su hogar. Y poderlas apoyar con algunas cosas que son necesarias en su cocina. Además les quiero entregar estos kilos de pollo. A ver, no van a dejar una matar el pollo. Ya por ahí me lo encontré en el potrero. Gracias. Y para que no se atore el pollo cuando estén comiendo aquí está el refresco. Oh, qué maravillita. Así es como se comienza el proceso para hacer pollo enchilado, ¿verdad? Así es como que... Queda como para chuparse los dedos. Sí, así es como no. Aquí no queda nada. Yo no sé por qué nací así. No sé por qué nací así. Nada más mi hijo me decía que... Tres años y que estaba arrastrando. Dicí que iba a quedar sentado. Yo dice que no iba a caminar porque... Porque ella pensó que ella no iba a caminar porque ella estaba grande. Ella tenía tres años y no caminaba, dice. Hola, Micho. ¿Le tienen miedo los perros? ¿Lo corretean? Lo corretean o muerden. Y no le desalvemos. ¿Micho? Voy a ayudarle a Doña Guadalupe a moler el chile aquí en el molcajete. Entonces, ¿tú haces el esfuerzo de ayudarle a tu mamá? Sí, la ayuda. Pues yo la hago de comer. Como te digo que... Ya grande aprendí como... Mi mamá me enseñó. Tienes que aprender porque... Mañana pasas grande, no hay nadie. O te quedas sola, dice. Tienes que hacer tú, me dice. Tiene que quedar doradito, Maritza. Sí. Ahí estamos haciendo el intento. Sí, sí. No hay muchos muchachos que saben más que los hombres. Bueno, la verdad, sí me gusta cocinar. No le voy a mentir. Hola, Micho. Hola. No le tengas miedo a este perro feo. Ya no te va a corretear porque yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. Qué bonito, gato. Ay, Micho. Se te cae mucho el cabello, Micho. Te voy a comprar un champú anticaída de cabello de gato. Ay, ay, así ya me lo escuñó. Es que se espanta por el perro, ¿verdad? Ajá. No le tengas miedo al perro. No le tengas miedo, Micho. No te va a hacer nada. Aquí está tu papá, Jaime. Aquí está tu papá, Jaime. Te va a proteger. No le tengas miedo. Ay, ay. Es que le tiene miedo al perro. A ver. Me dice la abuelita que cuando lo corretean rápido corre a subirse para acá arriba. Así que yo creo que va a subirse para allá arriba. Súbete. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!